Hola amigos, estoy acá con Julieta en lo de Claudia Vez, en el Instituto de Claudia Vez en Solano. Se me está riendo la modelo, ¿les parece a ustedes? Bien, les voy a mostrar un pequeño masaje que es introductorio al masaje. Se puede hacer sentado o se puede hacer en una silla apoyado, por ejemplo, en una camilla. En este caso lo voy a hacer en el piso para que se vea cómo se puede hacer en el piso. Es la introducción, es un pequeño masaje de 5 a 10 minutos, que se trabaja, acuérdense, con un reloj. Arrancando con lo que es una percusión en la zona de trapecios, para justamente aflojar y descongestionar toda la zona de la musculatura, de la zona clavicular. Se hace desde el centro hacia los hombros, o sea, no es un ida y vuelta, sino que es del centro hacia los hombros y vuelvo por el aire. Así lo voy a hacer durante un minuto, ¿sí? Cuando termino, voy a ir en mi espalda, en la mitad de una espalda, zona clavicular, zona escapular, zona dorsal, y después renal y lumbar. Son 5 zonas. Son 5 golpes, 1, suave, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, y 5 giros hacia afuera. Después en la zona escapular igual, 2, 3, 4, 5, y 5 giros hacia afuera. La zona dorsal igual, 1, 2, 3, 4, 5, y 5 giros hacia afuera. Y después en la zona renal, es solo los giros sin percusión. Y la zona lumbar, los 5 giros sin la percusión. Cuando termino, voy a ir a la zona de la cervical. Agarrando con la mano, voy a trabajar con el pulgar, haciendo el hombro hacia atrás y el pulgar hacia adelante, haciendo una elongación. Esto, desde el nacimiento de la cervical hasta el oído, me tiene que llevar un minuto. Es un solo viaje de un minuto, así que fíjense que el avance es muy lento. ¿Sí? Cuando termino, es igual del otro lado, ¿sí? El hombro lo tiro hacia abajo, hacia atrás, y el pulgar, quiero decir, empuja hacia arriba. Todo por el paravertebral, cervical, hacia la oreca. Y después, sujetamos la cabeza y trabajamos un hemicráneo, la mitad de un cráneo, con los dedos. Es muy suave, porque si es fuerte, la percusión provoca molestia. La idea es que se relaje. Acuérdense que esto es antes de que empiece el masaje. Es como una preparación del masaje. Toda la zona, acá de occipital, parital y temporal, durante un minuto y después la otra. Y cuando termino, hago un barrido de una mitad de la espalda, un barrido de la otra mitad de la espalda. Y después con las dos manos, hasta la zona sacra y abriendo. Así que bueno, un pequeño repaso. Percusión hacia afuera durante un minuto. 5 percusiones y 5 giros clavicular, escapular, dorsal, en la zona renal y lumbar, únicamente los giros sin percusión. Después igual el otro lado. Después el pulgar que camina, todo por el cervical hasta el oído, que tiene que tardar un minuto, es un solo viaje de un minuto, tanto un lado como el otro. La percusión en la zona del cráneo, todo un minuto de una mitad, todo un minuto de la otra, muy suave, muy suave. El roce de una mitad de la espalda, el roce de la otra mitad de la espalda. Después los dos hasta la zona sacra y abriendo. Esta vendría a ser la preparación y después viene el masaje en sí. Bueno amigos, nos vemos mañana acá mismo con algún otro tipo de masaje. Nos vemos.